Música Con motivo del 20 de noviembre, día en que celebramos los mexicanos, por qué no, el inicio de nuestra revolución, se presenta este domingo 23 el espectáculo Quintana Roo Canta a México. Un espectáculo muy hermoso, artístico, colorido, pero además, sobre todo, muy mexicano. Es el que disfrutó todo el público del Teatro Quintana Roo Canta a México. Música 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 Y se oía, que decía, que decía, aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. ¡Ay, Marisco, no te raje! ¡Ay, Marisco, si por mar. ¡Ay, Marisco, no te raje! ¡Ay, Marisco, no te raje! en México, así se lleva México en la piel. Y bueno, la respuesta del público fue más que obvia, pues como ustedes pueden ver los artistas recibieron una gran innovación, que bueno, mejor no pudo haber salido. Muchísimas gracias y esto fue TodosTV.com, transmitiendo desde la capital del Caribe mexicano para el mundo.